Me llegó El miñadito ¡Órale pues! ¡Échale mijo! Fuera camarón Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Para las niñas travesas Trajeron su camarón Con su rica michelada Por si sienten el calor Y si ya se sienten pedos Si tu caballo se canso Tienen una carretilla Para llevarte a tu cantón Ya llegaron las mamis A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito A poner su negocito Y llegaron y llegaron las mamis Para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis A poner su negocito Ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Y a pincelDe a uno Y Todd Lynden вс Y Que Y Sal Ya llegaron las mamis a poner su negocito Y llegaron, llegaron las mamis para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis a poner su negocito Ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito, chiquitillos chiquitiras La canita ya llegó, esta noche hay perreo La cosquería comenzó Y si agarraste la peda, que hasta el sueño te venció Cuida mucho tu chiquillo, un amigo así perdió Ya llegaron las mamis a poner su negocito Y llegaron, llegaron las mamis para tenerte muy bonito Ya llegaron las mamis a poner su negocito Ellas te ofrecen botana Y si tú quieres cariñito Y yo me voy ¿A dónde, amigo? Hasta allá Y si tú quieres cariñito Porque eres pobre No lo desprecies Piensa solo en su amor No pienses más en lo que diga la gente Ellos no lo quieren a él El dinero solo te dará comodidades Nunca el amor que te ofreció Ay, mujer, no le quites la guilla Y dale una oportunidad Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Que eres pobre No lo desprecies No lo desprecies Piensa solo en su amor No pienses más en lo que diga la gente Ellos no lo quieren a él El dinero solo te dará comodidades Nunca el amor que te ofreció Ay, mujer, no le quites la guilla Y dale una oportunidad Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Vale más que todo el dinero Un amor puro y sincero Vale más que todo el dinero Suave, 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 rico Un amor puro y sincero Mulata Mulata Ay, dime que tiene tu boca Que se luce y que me remata Dime que debo hacer para olvidarme Que estuviste en mi cama Por las mañanas Por las mañanas Quiero que tú vuelvas a vivir conmigo Yé, 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 yé Un amor puro y sincero Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para Marte sin reservas Oh, 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 oh Olatá Oh, 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 oh ¡Guau, Bruno! Quiero que tú vuelvas a vivir Conmigo Esta vez yo quiero ser de ti El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Toda una vida para amarte sin reserva El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Toda una vida para amarte sin reserva Oye mulata, mira que tú estás buena Movimiento de cadera, mulata Movimiento que me mata, mi enamorada El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Oye mulata, mira que tú estás buena Oye mulata, mira que tú estás buena Movimiento de cadera, mulata Movimiento que me mata, mi enamorada El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Ay, mirada Mariela es su grupo, flow es cumbia Un día sin verme yo estaré Y a ti querido yo casuaré En soledad me marcharé Sin decir a nadie partiré Duele tanto el corazón Duele puritud en su amor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volverá a matar Ya no volverá a morir Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora que no eres tú falso En tus ojos no hay amor En tus besos no hay amor En tus actos no hay amor Ahora que no eres tú falso Estamos confiando el mundo Duele tanto el corazón Duele puritud en su amor Y comienza a sangrar Y comienza a llorar Ya no volverá a cantar Ya no volverá a morir Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños 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 Y con el nuevo sabor, de cumbia Esta cumbia para dos, con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí para allá, te mueves de allá para acá Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Báilalo, gózalo Baila Esta cumbia para dos, con el sonar de mi tambor Te mueves de aquí para allá, te mueves de allá para acá Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Venga Y esto es Lo Nuevo Nuevo Sabor X Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Meneaíto, meneaíto, bailando bien pegadito Tú lo sentirás todito, bailando abrazadito Todo el tiempo bien juntito, tú disfrutas del ritmito Nunca pierdas el pasito Sabor X Baila 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 ¡Qué pompas, nena! ¡Qué pompas, nena! ¡Mira, mira el agua cómo se menea! Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea. Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea. Y hasta me marean, esto dice así, quiero hacer burbujas como Patricio y Bob, por eso yo requiero de tus pompas de jabón, son tamir y Vicentes, no les encuentro un error, se mueven libremente y no estallan con la fricción, y con la fricción. ¡Qué pompas, nena! ¡Qué pompas, nena! ¡Mira, mira el agua cómo se menea! ¡Qué pompas, nena! ¡Qué pompas, nena! ¡Mira, mira el agua cómo se menea! Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea. Se hace para allá, se hace para acá, con su movimiento hasta me marea. ¡Muévelas! ¡Pompas de jabón! ¡Gitano de la cumbia! ¡Ella bailar! ¡Con! ¡L-T-M! ¡L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A. ¡L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A. ¡Oye, chavos! ¡Vámonos en barranda! ¡Oye, carito! Ay, dejo mi camisa y pantalón planchao, porque de la charla salgo muy temprano. Hoy me voy de barranda y comaré unas chelas, me ligaré una chica pa' bailar pegado. Ay, dejo mi camisa y pantalón manchao, porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas cheras, me ligaré una chica pa' bailar pegao Y es que yo soy así, me gusta el vacilón, por eso no me caso para no ser mantilón Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza, lo mío, vacilarme y gozarme la fiesta Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de vacilón Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, yo me voy de vacilón Oye, préstame 40 baros para irme de parranda, ¿no? ¡Bandunus! ¡Hoy, hoy! ¡Dale, duro! ¡Y los hermanitos! ¡Holi! ¡Iba! ¡Júbulus! ¡Ay, dejó mi camisa y pantalón planchao! Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de párrafa y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Ahí dejo mi camisa y pantalón planchao Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de párrafa y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Y es que yo soy así, me gusta el vacilón Por eso no me caso para no ser matilón Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza, lo mío Vacilarme y gozarme la fiesta Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de vacilón Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, yo me voy de vacilón Ay, pues yo me voy de vacilón Si no quieren ustedes, me es dos Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de parranda Es fin de semana, me voy de vacilón ¡Oye, velo! Tengo una serpiente en mi boca ¡Vámonos, pistolas! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Altiza! ¡Fabroso, sabroso! Una chica que trima de la chona, de figuras cultural Cuando ella baila, se menea, mueve el cuerpo a todo hogar Se gusta el ritmo de la cumbia, buena rumba pa' bailar Cuando los chavos la miran, ella se empieza a menear No es que sea presumida, pero sin saber bailar No es que sea presumida, pero sin saber bailar Es que sea presumida, pero sin saber bailar Así, así Una chica que clima de la zona De figura y estructura Cuando ella baila, se menea Mueve el cuerpo a todo dar Le gusta el ritmo de la cumbia Buena rumba pa' bailar Cuando los chavos la miran Ella se empieza a menear Y no es que sea presumida Pero es que se sabe bailar Y no es que sea presumida Pero es que se sabe bailar ¡Eh, ajá! ¡Eh, ajá! ¡Dice! Y no es que sea presumida Pero es que se sabe bailar Un chamaco Rico Hoy parece un avión No hombre, parece una palomilla No, es el dengue Cuidado, cuidado Y llegó el saborcito Con los drover Jujupa Y cuidado, que anda de suelto, loco Arre, Lulu E, 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 e Y revienta esas cuerdas Chito, Bobby Jujupa Cuidado, cuidado, cuidado Y esto es tuyo, Chiapas Desde el troncón al verajos Los drover Jujupa Y gozala Zapito Tururu Y se baila despacito Cadereo Cadereo Y gozala Calelo Y baila lo, Méndez Jujupa Y ya nos vamos Este, mira Créete mejor, mejor Mi ritmo Mi ritmo Que suene mi acordeón Que lo toca mi chaparrito de los teclados Jujupa Y la temperatura Que suba, suba Que suba, suba Ya no bebes Cuidado, cuidado, cuidado Y aguas que te pica Ya me pica Jujupa Jujupa Vamos niñas Vamos Y baila lo, compay Baila lo, compay Y llegó El menearito Y esto va Para toda la mayatada carguamera del mundo Jajajaj Estamos perdidas 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 Voy a cantar aquí de las pérdidas Ay, perdidas Perdidas Por si andan de pachanga Van los biciela Acá te maquillo Por si andan muy borrachas Mi amelón te va a saber Ese mayate No se sientan confundidas Voy a cantar aquí de las pérdidas Ay, perdidas Ay, perdidas nosotras Por si ven un chico guapo Míra ese machate Me lo quiero comer Con sus dotes de gigantes Eso, querida Hola, limpiojosa Discuten de la vida A chuparle A bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle A bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle A bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle A bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día Uy, no ¿Dónde andaré? Ando perdida Perdida Oh no, ¿qué es eso? Escucho voces en mi interior Ando perdida, perdida ¿Y tu sabor? ¡Agaña! ¡Agaña! ¿Y llegó? ¡Vene, vene! Voy a cantar aquí de las pérdidas ¡Ay, pérdidas! Por si andan de pachanga ¡Vaya un baile precioso y con dositos no alcanza mana! Por si andan muy borrachas Te viene vestida y acá tengo el hechizo ¡Yo tengo el vestido! No se sientan confundidas Voy a cantar aquí de las pérdidas ¡Ay, pérdidas nosotras! Por si ven a un chico guapo ¡Ay, siento un calorcito en mi cuerpecito! Con sus notas bien gigantes ¡Mamá, ya no aguanto esta tanga! ¡Pásame la vaselina! Disfruten de la vida A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día Porque pecha, nunca me pecha Tú no lo llenas como mujer, pero yo sí babosa Ya no aguanto estos tacones Me van a salir a pollas Ay, no, que me ocaso Y échale, mijo Papacito, ¿trabajas en una frutería? ¿O por qué estés latando? A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día A chuparle, a bailarle Y a disfrutar de lo que ofrece cada día Y ya me voy Hasta ya Adiós perdidas Necesito exorcizar Este pinche sentimiento Que se vaya con el viento Para al fin poder sanar De tus engaños, de tus mentiras De tu forma de entregar Tu silueta tan sensual Mi pecado original Tu silueta tan sensual Mi pecado original Pero no puedo, no quiero No entiendo, no acepto No sé lo que me pasa Que sin ti me estoy muriendo Sirena, tú me lo advertiste Esto es el infierno Ay, es que tu cuerpo sediento Caliente y violento Abandonado en el baile De mis embates y siufreno Sirena, tú me lo advertiste Esto es dulce veneno Oye, oye, oye Oye, lo morena Quisiera poder sacar Quisiera poder sacar Tu silueta, tú me lo advertiré Borrarte para siempre Morena, lo morena Morena, tú me lo advertiste Esto es el pinche infierno Es que tu cuerpo sediento Es que tu cuerpo sediento Caliente y violento Abandonado en el baile De mis embates y siufreno Sirena, tú me lo advertiré Esto es dulce veneno Ay, 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 ay Y es que no puedo No quiero No intento No acepto No sé lo que me pasa Que sin ti me estoy muriendo Sirena, tú me lo advertiste Esto es dulce veneno Y es que tu cuerpo sediento Caliente y violento Abandonado en el baile De mis embates y siufreno Sirena, tú me lo advertiste Esto es dulce veneno Ey, gózalo mi negra Ay, ay, ay Homie Ruiz En su ritmo caliente Te quiero, te quiero, te quiero Y yo no lo puedo evitar Perdona que sea tan sincero Pero no lo puedo callar Me gustas, me gustas, me gustas Ya al mundo lo quiero gritar Al verte mi alma se angustia Porque no te puedo abrazar Y es que me encantas Te quiero, te quiero Y se me empuja robarte unos besos Sé que no debo Pues ya tienes sueño Pero yo estoy enamorado de ti Porque me encantas Porque me encantas Te quiero, te quiero Me gustas mucho Desde hace algún tiempo Mi corazón Te ama en silencio Por eso no Te lo debo decir Y esto es tuyo Para robarte unos besos Sé que no debo Sé que no debo Pues ya tienes sueño Pero yo estoy enamorado de ti Porque me encantas Te quiero, te quiero Me gustas mucho Desde hace algún tiempo Mi corazón Te ama en silencio Por eso no Te lo debo decir Y esto se va Hasta la ciudad de México ¡Vamos! ¿Por qué me encantas? Te quiero, te quiero Me gustas mucho Desde hace algún tiempo Mi corazón Te ama en silencio Por eso no Te lo debo decir Y esto es Lo nuevo nuevo Saboretismo Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Por la ribera Viene bajando Y en esta canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo Me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Cruzando el río Por la ribera Viene bajando Y en esta canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo Me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Cargando yo la llevaba Aperrazo Y échale mi fran ¡Aú! Y ese es el sabor De Ever Caballero ¡Dale! Y con esta nos vamos Hasta la Carolina Gaya ¡Gosa de Gato! En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada ¡Sabor! 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 Y que suene la guitarra Rico, rico, rico Cuando llego yo al baile y busco una pareja Cuando llego yo al baile y busco una pareja Me encuentro con la sorpresa que tu vieja no te deja Me encuentro con la sorpresa que tu vieja no te deja Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Si te encuentro yo en los bailes Me invitas una cerveza Si te encuentro yo en los bailes Me invitas una cerveza Y cuando tengo más ganas Te empieza a gritar tu vieja Y cuando tengo más ganas Te empieza a gritar tu vieja Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Oye Ale, vamos a bailar ¡Rico! ¡Dinámicos del ritmo! ¡Epa! Por eso mejor te pido Que amares a tu princesa Por eso mejor te pido Que amares a tu princesa No te vayan a mandar A dormirte al sofá No te vayan a mandar A dormirte al sofá Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Bailar, 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 bailar Que tu vieja no te deja Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Rosana Roque Vaya chamaco ¡Rijo! ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Que tu vieja no te deja ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Que tu vieja no te deja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Richard Drums Gracias por ver el video 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 Y eso no Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Y con la Yo no ¡Suscríbete ¡Suscríbete Me pongo ¡Suscríbete 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 Ha llegado ya el momento, tan soñado quinceañera Solo faltan unas horas, y la iglesia ya te espera Tu vestido dulce blanco, chandelanes a la espera Tus padrinos preparados, y tus padres ya se alegran Pinceañera, pinceañera Tu sonrisa pura y frágil, como rosa de cristal Pinceañera, pinceañera Hoy dejas de ser la niña, y pasas a ser mujer Y este es el tenor Quinceañera, quinceañera Tu sonrisa pura y frágil, como rosa de cristal Pinceañera, pinceañera Hoy dejas de ser la niña, y pasas a ser mujer Pinceañera, pinceañera 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 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau, chau 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 Cumbia Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls Bailan hasta madrugar Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls Bailan hasta madrugar Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Cowboys y cowgirls Cumbia Un, dos, tres, cuatro Cumbia 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 Mi mamá me va a pegar, porque le fueron contando, que me fui pa' la quebrada, donde Marta se está bañando. Con la rama de Matimba, la mitad de Matimba, es que yo quiero bailar, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. Con la rama de Matimba, la mitad de Matimba, es que yo quiero bailar, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. Con la rama de Matimba, la mitad de Matimba, es que yo quiero bailar, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. Con la rama de Matimba, la mitad de Matimba, es que yo quiero bailar, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. No tengo culpa ninguna, que de galán me estoy pasando. Y así la bailan, de Washington, el triní. Cuando voy con mi tacoma, la mitad de Matimba, a bañarme a la quebrada, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. Cuando voy con mi tacoma, la mitad de Matimba, a bañarme a la quebrada, no tengo culpa ninguna, que se vaya Mazatlán. Y al señor Manuel Ángel. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Me pica la arañita, mi espaldita, me pica la arañita más abajo Me rastro con las uñas y me canso, después me llevas cara a la pared Me pica la arañita, la espaldita, mi mentira es mi mentira Y así la tonta, con la rebosa en todo el cuarto Yo no pongo a brincar y después se morir Oye, Picus, una rascadita, ¿no? Que saque Estaba acostradito, ya me iba a dormir Cuando de repente no sé qué sentí Me hacía cosquillitas, después no fue así Ya eran piquetitos, ay pobre de mí Me paré corriendo, la cama sacudí Otro no frenaba, otra vez me metí Cuando iba a dormir, ahí fue que descubrí A una arañita en mi espalda subir Me pica la arañita, mi espaldita, me pica la arañita más abajo Me rastro con las uñas y me canso, después me llevas cara a la pared Me pica la arañita, mi espaldita, me pica la arañita, me pica la arañita más abajo La abogada reposa en todo el cuarto Yo no pico la arañita y después se morir Este es el ritmo y sabor maracruzano El y tira El y tira Música